Bueno, continuamos con las exposiciones, ahora quiero invitar a la doctora Verónica Lambrich, quien nos hablará sobre tres TICs para turismo. Hola, hola. ¿Estamos? Bueno, qué tal a todos, buenos días. Después de pasar por varios micrófonos de prueba, soy del Ministerio de Turismo de la Nación, trabajo en la Dirección Nacional de Calidad, soy la directora de formación para el turismo y mi profesor, el ingeniero, con todo el caso, de la provincia de Neuquén. Sé que está también dispuesta para dar su charla a la gente de la Subsecretaría de Turismo de Neuquén, que estará después con nosotros. Y en este caso, llego a este seminario gracias a Saoptic y todo su equipo de gente. Y les voy a contar en breve, en estos minutos que tengo, cuál es nuestra estrategia. Es un caso, vendría a ser dentro de la teoría que nos comentó el ingeniero y los casos que trabajan específicamente en Neuquén, un caso en donde el Gobierno Nacional, específicamente en el área de turismo, digamos, dentro de la administración pública, tiene una estrategia con respecto a herramientas digitales y tecnológicas aplicadas a la educación y formación. Para comenzar, entonces, para mostrarles primero algo un poco más divertido y entrar en tema, les voy a compartir un video que lo hemos hecho con nuestros propios recursos y les cuento que ya tiene el video cuando terminen de ver la exposición, que además les va a quedar algunos cambios con respecto a ese momento, con algunas direcciones que fuimos cambiando. Digo, obviamente que la tecnología, la información y todo el proceso que vamos llevando adelante nos hace cambiar y mejorar constantemente. Y esto tiene que ver con estos cambios. Un video que tiene un año, ya hoy, tiene varios cambios como para poder hacer. Pero la verdad es que los dejamos a propósito y después los invitamos a ver si ustedes encuentran cuáles son esos cambios cuando contemos toda la experiencia al día de hoy. Así que, ¿ponemos el video? ¿Bajamos la luz? Gracias. 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 Bueno, vamos a abrir ahora entonces la presentación en Prezi. Creo que tiene una previa, la cambio ya, ¿no? Esta, ahí, y esta paso para adelante, ¿no? Ok. Pero esta no es, ¿eh? Porque tiene tres solamente y se me terminó, no es. Es el Prezi. Bueno, mientras el compañero me... Esta no es, este tiene tres. ¿El link del Prezi? Sí, exactamente. Ahí está. Bueno, el video que les mostraba tiene que ver, por eso lo puse al principio, con el espíritu que estamos generando en estas herramientas de integración aplicadas a la calidad. El Ministerio del Turismo de la Nación tiene un plan estratégico, también, que desarrolla programas y proyectos. Tiene tres áreas de mayor desarrollo, que son promoción, planificación y calidad, que es la que represento. Tenemos una ley de turismo del año 2004, en donde uno de los principios es calidad para mejorar la prestación de los servicios turísticos, y en ese sentido es que la tarea de la dirección de formación y la tarea máxima de la Dirección Nacional de Calidad, tiene que ver con mejorar estos recursos humanos que prestan los servicios en la actividad turística. Obviamente que para promoción, y ustedes lo pueden googlear, si tienen sus smartphones, también con ustedes lo pueden encontrar, hay aplicaciones, van a encontrar aplicaciones de manuales de viaje, por ejemplo, de Argentina Latte con Voz, de ImproTour, que es el instituto para el exterior que tiene la Argentina en promoción, también una campaña de Viaja por tu País, que tiene una muy desarrollada campaña en redes sociales. Estas son estrategias de promoción. En estrategias de desarrollo y planificación, hay un sistema de georreferenciamiento de información y estadística, el CIET, que trabaja en la agenda digital y gobierno digital. Pero en el caso de hoy, lo que les traje relacionado con el video de Campus Mintur, es cómo nosotros aplicamos a la mejora de los recursos humanos en el sector turístico, dentro de la administración pública, una estrategia relacionada con la utilización de tecnología aplicada a la educación, sobre todo en un proyecto que nosotros denominamos Red Nacional de Educación en Turismo, y que tiene que ver con la mejora de la calidad educativa en los tres sectores del turismo, en la educación superior, en la media y en la inicial. Ese primer cuadro, igual esta presentación como les va a quedar, lo que voy a tratar es de guiarlos para aprovechar este poco tiempo que tenemos, y ver si puedo llegar también a mostrarles las tres herramientas, porque les mostré un video que nuclea algunas, pero la verdad es que estaría bueno, sobre todo con todos los especialistas que hay aquí, además de todas las ideas que me llevo, que les quede en su memoria, lo puedan navegar y después nos hagan llegar sus aportes. Este primer cuadro es un cuadro que se hizo pensando en la problemática específica, es decir, hubo un análisis de la problemática. Si ustedes ven, por ejemplo, las reglas y mandatos que quedaron en este análisis, tiene por ejemplo una que dice, la capacitación es vista como un costo y no como una inversión. Si uno toma esa regla y ese mandato, otro es, por ejemplo, las comunidades no están acostumbradas a participar y a colaborar online. Si uno toma esas reglas, a muchos de ustedes les debe pasar en sus organizaciones, sean públicas o sean privadas, y estén en el ámbito que estén. Así que hay una línea en donde todos cuando empezamos a trabajar en estos aspectos, tenemos en común y nos sirve a todos. Este cuadro lo dejé porque es un análisis del problema y después vienen las estrategias de abordaje que llevamos adelante. Este es el marco que les comentábamos, el marco genérico de la actividad, el marco técnico, nuestras tareas. Y estas herramientas específicas que usamos dentro del programa de educación en turismo y capacitación, que son un campus virtual, un portal educativo en turismo, que tiene por objetivo más que nada estar con un servicio de preusuario, es decir, todos los que empiezan a colaborar en este portal lo van formando, está absolutamente en construcción. Cuando lo naveguen lo van a ver, lo van a encontrar, un montón de cuestiones que además las vamos cambiando, casi todas las semanas hay algún desarrollo nuevo que tiene, pero fue una decisión, podíamos haber esperado varios años como a veces pasa en estos proyectos y la verdad es que la decisión fue tener la herramienta, empezar a trabajarla y sobre todo por estos ámbitos de educación formal en donde el Ministerio de Turismo está trabajando con el Ministerio de Educación y no teníamos más tiempo, teníamos que tener las herramientas. Así que a veces, como a todos ustedes les pasa, tenemos la solución antes que el problema o el problema antes que la solución y es bastante complejo terminar de definir cuál es la complejidad que va a tener esa herramienta cuando uno la ponga en práctica y la verdad es que lo que decimos fue, bueno, pongámosla en práctica y vamos acompañando a los usuarios a los que están dirigidos cada una de estas herramientas en un proceso de mejora continua. El repositorio digital es la tercera herramienta, vamos a tratar de darles a ustedes mayor información sobre estas tres herramientas y si llegamos las vamos a navegar por internet. La idea además era que se marearon un poco, no sé si alguien ya usó Prezi, con todos los pros y los contras que tiene el Prezi, no sé si alguno lo usó, ¿alguno lo usa? Levanta la mano, ustedes saben lo que es, ¿no? Muy bien, hay una serie de videos que están insertados en esta presentación, pero que ustedes después los invito a que lo vean. También veíamos hace un segundo al decano de la carrera de turismo de Comahue, que también dejó allí su testimonio y más que nada son testimonios relacionados con la importancia de la mejora de los recursos humanos, la formación y el desafío que implica trabajar herramientas tecnológicas, formación virtual y también una cuestión generacional importante, acotar esas brechas generacionales, pero no solamente para arriba, sino también para abajo. Digo, mi grupo de trabajo está compuesto por mayoritariamente, además de gente de turismo, profesores, profes, maestras, tengo trabajando conmigo, yo también lo soy, y la verdad es que también notamos que la brecha tecnológica de la que todos hablamos no está solo para arriba, también está para abajo, porque los jóvenes están acostumbrados, si bien están acostumbrados a manejarse, a comunicarse de una manera que tal vez los también jóvenes, pero no nativos digitales, lo hacemos, tal vez les falta conciencia de toda la potencialidad que nos está permitiendo Internet y los usos que le podemos estar dando, sobre todo, todo este mundo abierto de herramientas gratuitas que tenemos a nuestra disposición y toda la información gratuita que también está online y cada vez más apertura, cada vez más datos, en un momento en donde lo que va a ser importante va a ser aprender a reutilizar todo eso, y a gestionar todos esos espacios que todos tenemos al mismo tiempo con toda esta información con la que contamos. Estos cuatro principios en donde generamos, yo estudié diseño de actividades virtuales en el año 2005, me acuerdo que el programa en ese momento se llamaba Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, hoy ya nueva tecnología no le podemos decir, y en realidad lo que estudié cuando empecé a armar el proyecto con gente como Optic en Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación, en la principal característica que todo el tiempo nos llevaban a tomar conciencia, eran las diferencias que tiene en el ámbito público un proyecto relacionado con la nueva tecnología, con lo cual lo podría tener cualquier prestador privado que pueda desarrollar su proyecto, cualquier empresa que la pueda desarrollar. Y esto también es importante a la hora de que como Estado necesitamos la consultoría de especializados como hay en esta sala, porque hay principios que en el ámbito público sí tenemos que respetar. Hace poco tuve una de las últimas experiencias no tan gratas en donde un consultor había utilizado imágenes de Google, y la verdad es que nosotros necesitamos utilizar imágenes abiertas, las imágenes que están autorizadas en plataformas determinadas que sean abiertas, y era un consultor en tecnología y nos decía, no sabíamos nosotros que teníamos que utilizar para ustedes imágenes abiertas. Las imágenes, la música, las características que tiene un proyecto en el ámbito público son diferentes y hay que tenerlas en cuenta, es importante también conocer que tienen que ser experiencias transversales a los proyectos dentro de los cuales están inmersos. Nosotros dentro del Ministerio de Turismo tenemos este plan estratégico, tenemos las áreas que les comenté, insertamos imágenes de las áreas de promoción, también difundimos el sistema de información estadístico en turismo de desarrollo, porque estamos dentro de ese proyecto. Estas herramientas son herramientas del Ministerio, pero tienen en cuenta esas características. Nosotros tenemos entonces, además en el campus virtual, además de una serie de cursos que le llamamos de formación profesional y actualización profesional, le pusimos ciclo de formación virtual, son 8 cursos, en este momento hay 2 autoguiados, va a haber un tercer autoguiado. Y la idea es, lo armamos con una serie, por supuesto tenemos instructores, en realidad tutores y contenidistas externos, también diseñadores que nos ayudan con estos cursos, pero para nosotros era un ciclo de formación continuo porque todos los cursos están relacionados entre sí y todos tienen una connotación, obviamente, de lo público, aunque algunos tienen destinatarios del ámbito privado y otros del ámbito público. Sí, lo que pueden hacer todos, los invito a que lo hagan, es el curso autoguiado en carácter de invitado. Si ustedes ingresan, van a ver que una de las opciones es, puede hacer usted aquí, ingrese como invitado y lo pueden realizar. Estos cursos virtuales en nuestro país han tenido un éxito importante en el ámbito del turismo, si bien también hemos luchado y seguimos luchando con algunos prejuicios, sin embargo, con zonas como todos conocemos que tienen problemas de conectividad, resulta que en las zonas con más problemas de conectividad, los prestadores turísticos son cuanto más valoran estas actividades y más se preocupan para realizarlas y hay un índice promedio de abandono, es cierto, en las actividades virtuales, pero también tenemos un gran índice de fidelización y eso la verdad que nos enorgullece porque es gente que repite los cursos, es decir, sigue y sigue otro curso y sigue otro curso y la verdad es que hay un público que tenemos allí, es una comunidad, la comunidad, aproximadamente unos 1.500 usuarios, que para nosotros también era importante darle una herramienta superadora y fue la herramienta del portal que es la siguiente. No quiero dejar de nombrar que también dentro del Ministerio de Turismo, a los organismos de turismo, como en el caso de Noquén, hacemos transferencia a este campus virtual, no para transferir en el mismo campus, pero sí para enseñar como en el ámbito público podemos trabajar con la oferta formativa virtual y que en el ámbito público también en las provincias, en el caso de Noquén, allí fue cuando conocimos a Optic, hacer un enlace entre los organismos de tecnología provinciales y turismo, si podemos ayudar a hacer un poquito más de fuerza, para que estas actividades a nivel local puedan ser llevadas adelante con recursos propios. Hemos pasado ya por varias provincias en donde fue este mensaje el que hemos transmitido, en todos los casos la idea es tener un producto final que implica un curso online, que por X tiempo se hace en un aula del campus virtual del Ministerio, pero que después la provincia tiene el derecho de trasladarlo a su campus o en el caso, por ejemplo, de la provincia de Misiones, recibió las primeras sensibilizaciones y enseguida generó su propio campus virtual. Específico entonces para capacitación en el ámbito turístico. Los cursos autoguidados esperemos que nos den una masividad, que los cursos virtuales que tenemos en el elenco de los 8 cursos no tenemos porque allí hay cuestiones de limitación con respecto a los cupos, los autoguidados van a ser para todos, para cualquier persona que se quiera inscribir y tenemos, como les decía, que pueden hacer ahora de tutorial del campus como invitado. Estamos terminando uno de turismo y responsabilidad empresarial y estamos desarrollando uno con parques nacionales que es para los jóvenes, para acercar la temática de los parques nacionales y el turismo como curso autoguidado. El repositorio digital, bueno, ustedes deben saber, sobre todo los que están en el mercado, que hay un proyecto de ley que está avanzado, que este año, no sé cómo fue su tratamiento, pero hasta el año pasado está bastante avanzado, por lo cual se crea una comisión nacional de repositorios, pero ¿por qué impacta en el ámbito público? Porque cualquier organización que trabaje con fondos de investigación debería tener un repositorio digital. Un repositorio digital tiene determinadas características, en el caso de nuestro repositorio digital está hecho en Dispace. Si bien nosotros no somos un ente que realiza investigaciones, lo que quisimos fue acercarle al sector académico este espacio para que tuvieran un repositorio digital para facultades de turismo. El repositorio digital es absolutamente libre, ustedes pueden ingresar y van a ver que pueden consultar las publicaciones que las 30 universidades adheridas han subido. Algunas suben más publicaciones, otras suben menos, porque también, por supuesto, hay que seguir trabajando en lo que significa compartir el conocimiento y todo lo que esto nos puede llegar a implicar. Obviamente que todo lo que suben las universidades, lo valida cada universidad, nosotros no lo podríamos validar. Y sí hay una parte institucional dentro de ese repositorio donde también van a encontrar todo el material que nosotros vamos generando, es el RepoTour. Finalmente, el portal Educatour es nuestro espacio en donde más tenemos nosotros puestas nuestra mirada, nuestro acento y estamos todo el tiempo presentándolo últimamente, más que nada para recibir recomendaciones. El portal queríamos nosotros, por lo menos era nuestro objetivo, que fuera el espacio más abierto de todos, que tuviera secciones especiales de capacitaciones plus online, que tuviera actividades, pero más que nada que tuviera una planificación de esas actividades. Es decir, también vemos usuarios ocupados, usuarios a donde les decimos, bueno, tienen foros y chats con profesores internacionales, de una manera absolutamente gratuita, pero también entendemos que desde nuestro rol es importante colaborar en la administración del tiempo y en la gestión del tiempo y también entonces estas actividades, la idea es que estén determinadas y que los usuarios reciban la información de una manera ordenada y se puedan organizar para poder participar. Tiene distintas redes, tiene una red de profesores, por ejemplo, de turismo y una red de alumnos de turismo, en donde hay foros especiales para ellos, tiene una red de relatos y experiencias en donde cada persona que ha tomado un curso o que quiere dejar una experiencia relacionada con la formación, lo puede hacer a través de distintas herramientas. Está en yungla, con lo cual también para nosotros sigue siendo un desafío porque en las administraciones públicas lo que nos pasa también es que las áreas de informática generalmente no tienen una preparación tecnológica con todo este avance porque están pensadas como áreas de soporte. Así que las áreas técnicas, entre comillas, porque también, por supuesto, informática es un área absolutamente técnica, tenemos que empezar a trabajar en forma conjunta y dinámica para poder sostener estos proyectos, porque son proyectos maravillosos, proyectos increíbles y que todos estamos de acuerdo en que son muy útiles, todos estamos de acuerdo en que esta concepción del preusuario, que el usuario tiene esta posibilidad de decidir sobre contenidos y tiene esta posibilidad de compartir y diseñar, es muy importante para poder abrirla, para poder tener esta apertura, pero también estos proyectos tienen que ser sostenibles en el tiempo. En turismo nosotros hablamos mucho de la sustentabilidad, creemos que es una actividad en donde es una obligación, digamos, ya no lo concebimos de otra manera sin que tenga sustentabilidad, pero no solamente medioambiental, sino también social y cultural, la actividad turística. Nosotros específicamente en lo que es educación, cuando empezamos todo este proyecto se generó una especie de eslogan en donde decía que el turismo y la educación tienen el mismo objetivo estratégico de construir identidad. Nosotros creemos que sí que contribuimos desde el turismo a esta formación de identidad, sobre todo con esta preservación de los recursos, con el cuidado, desde una actividad que planificadamente puede llevarse adelante sabiendo de sus ventajas como multiplicador y como también valorizador de los ejes locales, de las economías regionales y demás. Pero también es cierto que estos proyectos que a veces generamos en la administración pública, nos cuesta sostenerlos en el tiempo porque no tenemos la capacidad operativa y me encantaría tener tantos ingenieros como en esta sala, por lo menos dos o tres especialistas en telecomunicaciones, en informática. A veces en los organismos públicos no llegamos a tener esas especialidades, obviamente las buscamos afuera, pero es importante tener en cuenta en la coalición, además de los grados de información, que estos proyectos cuando también nos son brindados tengan en cuenta que tienen que tener una etapa, por lo menos es lo que nosotros estamos pidiendo ahora en cada herramienta de las que tenemos, de formación interna, porque si no quedamos también nosotros sin esa parte y después se nos complica para mantener actualizadas estas plataformas y para que tengan el crecimiento que podrían tener. Nosotros conocemos todos, conocemos un montón de estos casos, pero con esponsoreos internacionales y demás, en donde las uniones, en esas alianzas, son realmente fuertes, todos esperamos y pensamos que podemos lograrlo, pero la verdad es que es también tarea importante tenerlo bien presente para todos, para los privados, para los públicos y para la comunidad en general, que estos principios tienen que también estar desde el inicio de la formulación de estos proyectos de incorporación de tecnología en el ámbito público, cualquiera sea el caso, acá estamos en el caso en el ámbito de educación y turismo y cómo se relaciona con herramientas de tecnología, pero también podría ser en cualquier otra administración pública, con cualquier otra temática. Estos son nuestros... Ustedes después lo van a encontrar en la presentación. Lo que te voy a pedir es que si me linkeás www.educatur.gov.ar para mostrar el portal, los datos de las tres plataformas que les comenté están en la presentación y la presentación, por supuesto, queda aquí con este equipo al que nuevamente voy a felicitar porque ya estuvimos nosotros convocados el año pasado y nos volvieron a convocar este año. Educatur.gov con belarga.ar. Así que los datos de toda la presentación y demás les queda a ustedes, lo mismo que el video. ¿Cómo venimos de conexión? ¿Bien? Bárbaro. Bueno, muy bien. Para ser el último día... Claro, sí, 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 el ánimo sobre todo. Bueno, muy bien. Si ustedes ven después cuando lo naveguen, seguramente lo van a navegar, como les vuelvo a decir, es un portal que tiene una característica esta de estar siendo construido a medida que ha sido puesto a disposición del público en general. Para algunas actividades hay que loguearse, pero la verdad es que no requiere mucho más que eso, porque por supuesto hay un equipo atrás que también tiene que ir monitoreando los foros y demás, si fuera otra vez una iniciativa privada tendría otras características, pero a nosotros nos requiere un equipo de mantenimiento, de supervisación de ese espacio, pero ha estado en este calendario, por ejemplo, la idea de ese calendario es que todas las provincias, creo que en menos de 15 días, cada provincia, cada organismo provincial de turismo va a tener en su referente de portal un código de carga distribuida, donde va a poder cargar sus actividades formativas como para que en el ámbito turístico, al menos, la idea es que todos tengamos la información de lo que va pasando a nivel federal de las actividades de formación en turismo y gratuitas, por supuesto, que ese espacio está pensado para eso. Después están las redes con sus secciones, hay foros, hay chats, hay actividades y esperamos a futuro tener muchas más actividades, esperamos tener realidad aumentada, no sé si está Pablo por ahí. Esperamos tener un montón de recursos en algún momento también de los recursos que todos conocemos, como las herramientas que todos ustedes van nombrando, para la administración de la tecnología, para el mejor uso también de las reglas de internet y demás, e ir concientizando de esta manera, no solamente al ámbito académico, sino también de alguna forma a todo el sector empresarial que nos va acompañando, el sector privado, en turismo, y que por supuesto también para ellos están pensadas estas actividades. En coincidencia con el ingeniero, les digo que también para nosotros, si bien hay esta cuestión de gobierno conectado y gobierno abierto, pensar en estos principios de transparencia, de cooperación y de participación, como todos sabemos, también además del sector privado, como está presente el sector público, pensar en cómo la comunidad tiene un rol de validación en estos espacios de participación y de opinión, para que de alguna forma generemos proyectos que también sean útiles y que tengan que ver con las necesidades de estos usuarios. Bueno, hasta aquí es todo, muchas gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Fui muy clara o no se entendió nada? No, muy clara, muy clara. Muchísimas gracias.